Nuestro concurso nacional de Tarantas 2023, que bueno, ya se han cerrado las fechas, tanto de las fases selectivas como las fases de cantes libres, y por eso venimos a anunciarlo. Pues con el consenso de todas las peñas hemos conseguido, pues no solamente fechar las Tarantas, sino también, bueno, pues adecuar o consensuar entre todos también el tema de actuaciones y el tema de cómo queremos que este concurso de Tarantas sea. Este concurso de Tarantas vuelve otra vez a instalarse temporalmente en su momento que siempre ha tenido, que es durante la feria de Linares, en este caso unos días antes. Entonces, ¿no? Tendremos las fases selectivas, que como sabéis siempre se celebran en julio, que serán el 21, 22 y 28 de julio en el Pósito, ¿vale? Y ya la final de cantes libres serán el 25 de agosto, ¿vale? A las 8 de la tarde, como sabéis, en el Cervantes. Y la final el 26 de agosto, a las 8 de la tarde también en el Teatro Cervantes. Este año se siguen manteniendo los mismos premios, el primero, segundo y tercer premio de Tarantas y también tres premios en los cantes libres y, por supuesto, bueno, pues los tres ascesis en ambas fases que siempre existen. Con lo cual, lo que es la parte de premios se sigue manteniendo exactamente igual. Este año contaremos con la actuación de Carmen Ledesma y con su espectáculo también de baile. Y en la final de Tarantas contaremos con la actuación de Israel Fernández, que es una, bueno, pues una promesa del flamenco muy joven, que, bueno, está obteniendo bastantes éxitos y que entendíamos que, bueno, era una buena figura para ese final de Tarantas. Contamos con los guitarristas, Juan Ballesteros, Fernando Contreras El Cali y Juan José Gutiérrez. Contamos con guitarristas ya más que conocidos, más que consolidados y en los que confiamos totalmente. A partir de esta rueda de prensa se abrirá el periodo de inscripción, con lo cual ya a partir de hoy cualquiera podrá inscribirse. Y para ello, bueno, habrá que mandar un e-mail a la dirección de cultura.arroba.aitolinares.es, ¿vale? A partir de hoy ya quien quiera podrá inscribirse. Como digo, hemos contado con, bueno, pues con ese consenso de todas las peñas, a las cuales agradezco también el trabajo que han desarrollado conjuntamente con el área, tanto a la hora de proponer como a la hora también de, bueno, pues de mostrarse dispuestos a participar y a colaborar en todo lo que sea necesario. Y sin más, bueno, pues animar a la gente a que asista a este concurso de tarantas, que yo creo que traemos artistas, no solamente los que participan, que como sabéis tenemos una cantera en Linares que ya, bueno, es famosa en cuanto a tarantas, sino también a los artistas invitados que vienen, que creo que han sido un acierto. Así que sin más, bueno, animar a que asistáis. Creo que la apuesta que hemos hecho por la promoción de la taranta yo creo que ha sido bastante notoria. Se llevó a cabo el primer encuentro de la taranta, donde había ese hermanamiento con otras ciudades para conseguir que ese encuentro de la taranta fuese más amplio, ¿no? Y tuviese una promoción de alcance mayor y seguimos, ¿no? Este año también queremos también desarrollar ese segundo encuentro de la taranta, que también contaba con el apoyo de diputación, no solamente del Ayuntamiento de Linares. Y seguimos en esa promoción de la taranta porque entendemos que es algo muy, muy nuestro y que debe ser desde la Administración desde donde se impulse. Con lo cual, bueno, esperamos que este concurso ya es grande, pero se vaya haciendo más grande. ¿De qué forma? Pues dotándolo también, no solamente de recursos, sino también que haya un apoyo externo, como por ejemplo a través de ese primer encuentro de la taranta, que en este año ya se llevará ese segundo encuentro. Lo que es los premios creo que es alrededor de 20.000 euros. O sea, que lo que es… ¿A la asignación que tiene…? La asignación depende del caché de los artistas. O sea, este año yo creo que ha sido básicamente casi igual la dotación que el año anterior. Intentamos que, quitando lo que es la parte de los premios, no se exceda mucho de ese total. Intentamos que no se mueva mucho del total que todos los años hacemos. Intentamos que no se mueva mucho de ese total.